¿Ya se retiró? No, por cierto, no, oye, el distinto. Es que está complicado. No, el distinto. Ya se retiró, ya. Ya, ya, es otra cosa. Le sale demanda, porque él vino y dice que hizo que uno se encariñara con él y ahora le da banda a uno. Eso le cabe una demanda. Por abuso de sentimiento en mi corazón. Es que está complicado con Lucas, complicado. No, pero así, no, va a ser un día. No, pero ya, Lucas está tranquilo, ya. Lucas está tranquilo, ya. ¿A qué hora está subiendo a tarima, Lucas? No, 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 Lucas dice que no está subiendo a tarima, ya. ¿Tu noche es completa? Sí, no. Las gemelas son intermitentes todavía. Ella me da mucho tiempo. Yo nunca estaba con un monolino, el médico de la salsa. Yo subí un tres de la mañana, tres de la mañana, a tarima, a marcar. Dos celargos, dos celargos, eso es lo más grande del mundo. Cuando las gemelas me dicen esos celargos, cada una, eso no hay quien lo aguante. ¿Y se atreven a salir malcriados? ¿Y el bebé Jung? No, ya. ¿Ya no subió a tarima? Ya no subió a tarima. Ya el escorrido, si tiene una gripecita, se le pierda. Y yo, y yo codeo a la mujer, el niño, el niño. Yo no me paro ni me ha estado de esa casa. Ella trabaja temprano, mi amor. Yo sé, pero yo no toque de conozco. Ella se metió con un viejo, no puede, no me puede poner cosas de trono. Yo me paro de esa cama con ese aire frío y me da, me congelo, me quedo duro. Ella sabe porque ya yo, yo no le, yo ni le escondí, le da. La mujer que está con un viejo, tiene que saber que está con un viejo, tiene que saber coger presión. ¿Y ella puede pensar que yo voy a dar un brinco de esa cama y me voy a parar huyendo? Ella me dice, negro, párate. Yo digo, yo me paro. Pero la mujer que está con un viejo, tiene que saber coger la presión. Coger presión. Sacar la lengua. Colgar ni zapatillas. Colgar ni zapatillas por día. ¿Qué? Acordarse, la TV. Si el viejo se da su tinta, está tinta, papi está blanco ya. Como dice, imagínate, cocina, un papi está blanco ya, papi está blanco, oye. Si está pendiente de ti. Cocina bajo el sal. Acordale los robos que le hacen daño. Mira, tú no puedes beber eso. Sabes que tú cuando bebes eso, al otro día no sirve. Acordale su pastilla. Acordale los robos que le hacen daño. Bájalo de la nube porque a veces entusiasmo. Vamos para semana mañana, se viaja muy largo el pastito, te desvienga. Oye, no te pongas a decir que vamos para semana. Que tú mañana no te vas a parar. Que no te vas a parar. No, porque un día en mi casa había unos tigres de aso. Vamos para aso mañana. Y eran las 3 de la mañana y todos. Y todo el mundo, vámonos mañana, ¿qué hacen? Oye, un 7 de la mañana. Y los tigres preparando bultos. Tigres que sí se iban porque tienen su brito. Tienen 26 años. 26, 27. Y yo en el grupo, oye, que yo voy. Cuando apaga un toque, encuentre la intrusión. Cuando los tigres estaban despidiendo, la mujer mía lo abrazó a la mujer, le dijo, no se lleven de esto, no vas para ninguna cara. Y mándenle la foto que le vas a estar contado aquí. Yo voy a estar contado aquí con mi viejo. No puede faltar un pote de ubrenal. De ubrenal. Oh, y pasó balo de noche. Ay, oh. ¿Qué pasó? Ni un mes prazo. El entomago se le daña a uno después de los 40. Esto era un mes prazo. Un mes prazo. Pregunta. Mayelin me da un mes prazo cada rato. Ñonguito tiene que pagar, mi amigo. Cabe que él tiene algo que le tomo. Ño, mi placer, que me dé el tomago. Ay, Ñonguito. Ay, pues, somos viejos. Eso es tal hablar. Eso es lo de la capital. En los campos, pero eso es lo que falta la flecha. Llega la flecha hasta la guardé. Ay. Ni que te la guardé. Mira, Dios mío. Mira, Claudia, imagina que está escuchando el programa en alta mar rumbo a México. ¡Qué finis! Pero no se ve bueno que tiene ahí. Rumbo a México. El anda como un... Parece que es un... Es un ferry seguro. Sí, es un... Es un crucero. Un crucero que hay un internet. Y allá está él oyendo su programa normal. Y ese es Suiza que también nos escuchan y nos mandan a decir que ahorita estábamos hablando sobre la caída de Jerry, que eso lo costean las personas que tienen que ver con la tarima. O sea, el monto de tarima, del montaje. Eso es lo que tienen que cubrir eso. Se complicaron lo del montaje. Ah, lo del montaje. Sí, lo del montaje. Sí, pero Jerry debió salir aunque se ha sentado a cantar. El momento está ahí. Es que él no sabe. No, señora, estaba con el tiempo. Porque eso lo hacen casi todos los artistas. En los conciertos así salen de eso y no se caen. ¿El cayó alto? Sí, porque si nada más era él solo. Cayó alto, el cayó alto, no fue bajito. El concierto era el solo, eran más artistas. Ay, Dios mío. No sé, creo que de él, creo que de él, porque ese es su gira. ¿Eh? Ese es su gira. Sí, madre, para llevar. Los acolómbicos llegaron hoy. Entonces, señorito, la mujer que está con viejo tiene que tener... Tiene que tener esos controles. Bajito de sal, cocina bajito de sal, llevar con todo la pastilla. ¿Tú no tienes que comprar la pastilla ahora? Sabes, decíle, acordale que estás pelu. No te se olvida. Tiene que saber los médicos que lo tratan. Tú llamaste, dénelo en el teléfono. Y se va a salir de noche un agorrito, un sombrero. Tú llamaste al doctor Caravaggio, al urológo. Al urológo. Ay, Dios mío. Tú fuiste al urológo. Yo voy todos los noviembre. Yo voy todos los noviembre. ¿Eso es el tuyo, o Caravaggio? Ese es bueno. Todos los noviembre yo voy al urológo. Todos los noviembre, filho. No tengo fechas, pero en el noviembre yo voy. Y me hago mi chequeo. Ya ves que estás cercando a mi. Tú estás conciente que estamos llegando a noviembre. Te toca urológo. ¿Qué? ¿Qué hacen? ¿Sabes por la que te das qué te dijo el médico? Sí, es verdad. La mujer que está con un dios tiene que saber. Te cambió la partida. No, no, no. ¿Qué te dijo el médico? Sí, porque acuérdate que lo mejor del mundo. Yo te escuché esa mujer después de decirle a otra. Tú un chileo. Y ella dice, no, lo que pasa es que tú sabes que él es el centro de mi grado. Ay, es cuidándolo. Eso te da un ego también. Me conoce mi mujer. Oye, me estás cuidando. Está pendiente de mí. Está pendiente de lo mío. Me estás cuidando. Está pendiente de lo mío. Y que salga cuando sale de noche con su bolita o algo, parcería. Yo lo dejo tranquilo. No se resfríe. Oye, ella tiene una estructura. Y aprende a entregar la llave. ¿Y cómo entregar la llave? Yo si yo salgo con ella, y ella me va monitoreando. Mirándome. Es que ella ve más que tú. Es que ella ve más que yo para ponerlo. Y ella sabe que tú tienes un par de tragos. Un par de tragos. Entrégame la llave de la guagua. Te veo pasado de contento. ¿Y tú se me entrega? ¿Por qué hay viejo necio? No, yo sé que tengo. Yo nunca he sido malcriado. No tengo, manejo esto. Hay viejo necio. Me pongo mi cinturado y arranco a hablar. ¿Tú me lo que me gusta es hablar? Y güey, ya me voy a hablar y empiezo a poner salsa. Mejor para mí si no manejo. Pongo salsa y hablo, que eso es lo que a mí me gusta. Habla y... Y baila. Y baila. Güey, 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 güey. Oye, ¿tú quieres cenar? Bueno, vinimos de cenar no para brindarte. Pero me pongo brindón. Y ofrezco sin abrir... Y yo pongo brindón. Me pongo brindón. Y ofrezco como si no... Y voy con mi aguadito. Digo, ¿tú no crees que ya está bueno? Ya salimos de la COVID. Y si tú ves gente... No te le pare a nadie. Nosotros damos rulay para acá. ¿Tienes que nos metimos unos rangos? Sí, no, no, yo trabajo con el esquizando. Cualquiera que te venga para, tú dices que soy to'nda, coñequito. Ahora, no te le parando. Tú te me paro en semáforo. Ah, cojo mi sueño. Y hace a las 12 y media. Después de la noche me paro en semáforo. Ah, ah, ah. Cualquier cosa tú bajas el vidrio y saludas. Le dicen, aquí estás andando coñequito que marido mi hijo. No, 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 no. Sí, que las mujeres que tienen parejas jóvenes le dicen papi. Pero cuando ya un señor le da un doble le dicen papá, 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 papá. Papá, papá, papá. Un papá, papá. Mi hija más vieja me dice papá. Viejo, viejo. Papá, viejo. Papá, viejo. Papá, viejo. ¿Qué tú vas a hacernos a viejo? Ay, viejo. Mira allá que el viejo. Velo allá. Velo allá, velo allá. Velo, vea, 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 vea. Velo allá. Velo allá. Ahí es esa home, vealo allá. Dios mío. Está lloviendo bonito. Debe estar de temperatura buena. Ay, qué bueno está eso. Pero aquí, señores, aquí la temperatura está en 23. Está bajita, porque es que llovió mucho. Vienen, señores, ustedes saben. Hay un tema entre el tapete.